Santo Evangelio, lunes 27 de junio de 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22 Jesús, al verse rodeado de tanta gente, mandó que lo llevaran a la otra orilla del lago. Entonces, llegó un maestro de la ley y le dijo Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le dijo Las raposas tienen madrigueras y las aves del cielo nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza Otro de sus discípulos le dijo Señor, déjame ir a enterrar a mi Padre Jesús le dijo Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En ver las praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Si, 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 si